Claro, caminito criollo Florido y soleado Compañuelo bordado Vos me viste pasar Mientras eran los pastos amigos Que saben mi anhelo Como un dulce consuelo Su verde saludo Me hacían llegar Cruzando montes y valles Era la avenida mi pobre carreta Con su carga de esperanzas Las ruedas le hacían al viento gambetas Y cuando ya atravesaba La hondura del vado de lenta corriente Una congoja naciente Detuvo su impulso parando su andar Porque en aquel arroyito A veces sus ojos se saben mirar Y en cuanto vi su casita De puro ceroso Me sobró el pampero Para contarle chismoso Que llevo en mi apero mil perendas de amor Para su pelo una cinta Que llevo espondida De lindo color Para sus labios me antojo Y para sus ojos un claro cristal Y para su blanca garganta El criollo que canta Tienes que cantar Claro, caminito criollo Florito y soleado Yo quiero que se asombre Cuando ella me nombre Al verme Se me da Y para sus labios me antojo Y para sus labios me antojo